Muy buenas retro se los mando y estamos de nuevo en un nuevo video de Pikmin chicos Vamos a ver porque estamos ya en la mitad del día Aquí es donde justamente lo dejamos intentando explorar toda esta zona Y tenemos por aquí una misión Vamos a ver si al desbloquear esto podemos llegar a acceder a aquella zona de allí Porque de momento no podemos Dice el paisaje, o el pasaje ciego mejor dicho La luz no penetra en la absoluta oscuridad de este lugar Quise guiarme por las setas luminosas Pero se alpica en la caverna Pero resultó demasiado arrojado Y de media vuelta Ojalá no hubiese comprado esta linterna para la cabeza de saldo Necesito una buena Olimar Vale, las tareas iniciadas Vamos a intentar entrar Nos recomiendan con estos Pikmin Así que vamos a ir con ellos No tenemos Pikmin luminosos por desgracia Nos saltamos esta animación porque quiero ir al tope Dice pasaje ciego Son muchos niveles Vamos a ver hasta donde llegamos Porque últimamente estos se están complicando extremadamente No es por decir jajajaja o jeje Esto se complica muy extremadamente O sea, es decir, tú No avanzo, ¿eh? Vamos a ver cómo es la luminosidad aquí Dice la linterna de la cabeza Después no hay idea ¿Cómo la uso? ¿Qué pasa? Le he dado sin querer a un botón que no era Dice, ¿qué sucede, Dochin? Te veo más animado de lo normal Dice, parece que ha inhalado el aerosol superpicante Aunque no tiene ni pinta de que le haya hecho daño Se le ve más espabilado de lo normal Así que es posible que el aerosol haya dado más energía, ¿ok? Hay una persona Espérate, hay una persona desaparecida cerca Quiero mirar Mejoras Creo que son El artilugio de la cabeza y todo eso ¿Cómo carajo? El artilugio, pero será nuestro, ¿no? No, el botiquín Linterna ¿Cómo cojones se enciende esto, eh? Dice, luz del camino que te hará guiarte Vale, por eso ya lo tenemos como equipado, ¿no? Entre comillas Vale Vale, que se ven el resto Vale, van súper, súper fuertes, eh Aquí hay una de fuego Vale, podemos romper eso Perfecto ¡Oh! Una Game Boy Micro Una Game Boy Micro, chicos Una maldita Game Boy Micro Ya con esto me tienen conquistado, eh Estoy viendo más Pikmin por aquí, eh Rompamos esto Arranquemos estos Son Pikmin gratis, chicos No hay que dispariciarlos, eh Vale, todos los Pikmin que estén aquí Pues mira, eso que no dan de ventaja Vamos a intentar protegerlos de momento Con tranquilidad rompamos esto mientras Vale, tranquilos Vamos a reventar esto Vale Ahí no hay nada A por esto, de fuego Y por aquí estoy viendo Un cartucho Me dijisteis en un episodio Que los cartuchos se podían a lo mejor poner en la Game Boy ¿Qué cartucho es? No se ve un carajo No se ve un carajo de que es el cartucho Pero está muy chulo, eh Interesante Vale, vamos a dar la vuelta por aquí A ver cómo les va a los Pikmin Parece que hemos perdido esa super energía que ya teníamos Por lo menos esa sensación me da Y este cartucho no veo bien de qué es Vale, porque no se ve exactamente bien de qué es Pero es un cartucho de la Game Boy y de la Game Boy Micro Así que Pero vamos a ver si es verdad que podemos usarlos O ponerlos como gracioso Supongo que sean de algún estilo extraño Por ahí, mira, tenemos la Game Boy Micro La Game Boy Advance Y justamente esto, por cierto ¿Qué hemos recorrido de esta zona? Esto, tenemos ahí cositas Espérate, ¿tenemos aquí algo encerrado? ¿En serio? A ver, dejad que registre esto Porque ya no se ve un carajo Mira, pues sí Vale, perfecto Tú te puedes ir Tú puedes seguir Tú puedes seguir Tú puedes seguir Tú no eres necesario aquí de momento Vale, Néctar por aquí Pero aquí tenemos bichos eléctricos, eh Será mejor que usemos los eléctricos Lógicamente, eh Bueno, me la he jugado un poquito Porque he usado los que no eran, eh He usado un Pikmin rojo Y madre mía el Pikmin rojo Cuidado con eso Me lo imaginaba que iba a pasar Vale, buena esa Vale Esas condiciones no te sirven De base, ok Perfecto Se ha desbloqueado una nueva base Perfecto, oye Vamos a moerlos aquí, ¿no? A ver si se ahorran el viaje ellos Por lo menos deberían ahorrarse el viaje Vamos a llamar mientras a los otros Pikmin A los que están por ahí medio perdidos Que vayan aquí a la base Vamos a seguir explorando mientras nosotros Ahí está Mira, ahí está la salida, eh Tampoco es tan lejos Vale, recojamos eso Vale, tranquilos Los Pikmin Espérate, creo que estos podían construir No, 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 no Me he dado cuenta Estampida Que no podéis ponerlos así Son caquitas Chicos, son caquitas Tranquilos Si estos no hacen nada Y más si estamos aquí De momento vamos a abrir esto Ahí está Para romperlo Vamos a tirar esto Para un poquito de construcción aquí Vale Creo que llegan, ¿no? Sé que llegan Perfecto Perfecto Han roto otro más Algo más por aquí Algún secretillo O esto simplemente es para subir Hasta aquí arriba Que era donde estábamos antes Si es simplemente un camino Para subir Vale, tenemos Pikmin aquí Tenemos cositas atoradas Y aquí más cosas que explorar, eh Eh, ¿cuánto llevamos? Paisaje, tío 40%, en serio Creo que puede ser que solo tengo Un nivel esto Y nos sorprenda Que es posible, eh Todo esto es posible Vamos a recoger estos Pikmin Vamos a intentar recoger Todo el resto de cositas Ahí no nos sirve de nada Lanzar los Pikmin Lógicamente He visto por aquí Como municiones de oro, ¿no? Hemos dicho Materia prima estamos recogiendo Y eso nos va a servir muchísimo Para ayudar a mejorar A Ochin, eh Eh, ¿cómo puedo pasar? Aquí no puedo pasar De momento Vale, ahí no hay nada De momento Tampoco Atacar Vale, se enfría Podemos pasar ¿Qué ha pasado? Tranquilos, ¿vale? Tranquilos Madre mía Cómo se han puesto En dos minutos Menos mal Que los de fuego Sí que aguantan, eh Que pensaba yo Que ya hemos terminado, eh A ver, por aquí Hay más cositas Vamos a romper todo Perfecto Mate esto Tiki, 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 tiki Perfecto Vale, se lo van a llevar para allá Yo mientras voy a explorar Un poquito todo esto Ahí está el que queda Esto es para construir Un puente hacia la salida, eh O sea, que nos han engañado Por un momento Vale De momento Esperad Vamos a romper esto Vale A ver cómo podemos romper esto Lo rompemos ahí Y hay algo eléctrico, eh No sé lo que es Pero es algo eléctrico, chicos Vale Creo que esto es algo eléctrico Una especie de descubierta No sé qué va a hacer, eh Exactamente Ojo que aquí hay algo también Vamos a por él Vamos primero a por él Vale, se lo carga Perfecto Vamos la base aquí Por favor Así vamos a tardar menos Perfecto Perfecto por ahí Vale, aquí No sé cómo Podemos montar a Ochin Podemos alternar Entre él y Ochin Entramos Y que Ochin Se traiga el disquito Vale, esto por lo menos Nos lo ahorramos nosotros Eso es lo bueno, vale No sabía cómo se podía usar con Ochin Pero bueno, como veis Funciona bastante bien Vamos a alternar Mientras que Ochin sigue trayendo lo suyo Tiene bastante fuerza de alcance, eh Vale, creo que de aquí hemos Traído casi todo, eh Pero cuando yo todo Es casi todo El anito este Vámonos todos encima de Ochin Ahora Ochin va a hacer una cosita por mí Vamos a poner a estos a trabajar Porque hay que traer esto Para poder anonzar Y ahora Ochin Que golpea aquí Lo tiramos hacia abajo Perfecto Vale, venga Echa una mano ahí tú Y otra ahí Perfecto Esto mientras para controlar La salida El pasaje llevamos un 60% Aquí No sé qué nos queda Para hacer, eh Pero en teoría Ya habríamos descubierto todo Pasaje ciego 60% No sé por qué hice lo del 60% Pero hemos rescatado El que tenemos que rescatar, vale Veamos Otra ficha Dice Hax Este ecólogo Se unió a la brigada Para estudiar a los Pikmin En su hábitat natural Y su misteriosa relación Con los silbatos Vale Tenemos aquí esto Y por aquí estoy viendo La salida, vale Volver a la superficie Pero nos quedan cositas Por hacer O eso dicen Espérate ¿Qué nos puede quedar Por explorar aquí, chicos? Si hemos explorado Casi todo, ¿no? Vamos rápido Vamos a ver Si hemos explorado aquí Aquí no había nada más Vale Puede ser que me haya dejado algo Pero aquí no había Mucha más cosa Aquí hemos recuperado Lo del dinero este Que ese sí que me acuerdo Yo Y luego aquí estaba Lo de Los Pikmin Los Pikmin Que no sabían ni cómo llegar, ¿no? Esa es la cuestión Porque yo tiro un Pikmin ahí Y poco van a Revantar a esos, ¿no? Claro, no sabía cómo entrar aquí Aquí Hemos venido Hemos hecho Hemos pasado por este pasillo Sí o sí, ¿no? O por lo menos Yo recuerdo que sí Que habíamos Bueno, no hemos roto esto Que no crea ya nada Nada, aquí no hay nada Evidentemente aquí no hay nada Y en esta zona de aquí Hay una pared Espérate, vamos para allá A lo mejor es algo Que no hemos llegado a accionar Bueno, hemos tirado esto Que evidentemente Sí que lo hemos hecho De la parte de atrás Hemos explorado todo, ¿verdad? Por aquí atrás Hemos explorado todo Todo y todo y todo Creo que sí Hemos pasado por aquí Justamente, sí No hay nada, ¿no? Vale, es que hay veces Que no se nota Cuando hay que desenterrar algo Y luego, bien claro Hay veces que no se nota Pero estoy buscando todo Por todos los alrededores A ver si me he dejado Alguna cosita Creo que lo que nos queda Son los pigmen, ¿eh? Sinceramente Los pigmen Y larganos de aquí Porque otra cosa más No Hemos hecho todo O por lo menos Todo lo visible Todo lo que se ve Más o menos bien, ¿vale? Como veis por aquí No hay nada más Eso ha sido perturbador Aquí lo hemos conseguido todo Bueno, pues nos vamos De aquí Se acabó, chicos En verdad no merece más la pena Perder el tiempo Porque hemos conseguido Por lo menos los objetos De aquí se podían conseguir Lo hemos conseguido De aquí también Así que vamos a pirar La verdad No puede engañar ¿Para qué vamos a seguir aquí? Si hemos completado de todo Dice Queda un tesoro por recoger Me da igual Volver a la superficie Porque no sé dónde está Ese tesoro Está oculto Y se nota que está oculto ¿Vale? Pero bueno No vamos a completar 100% Pero casi, casi Experiencia por ahí recibida Logros 400 y pico Progreso Un 80% Me ha faltado seguramente Un objeto estupidísimo Por ahí perdido Pero no quiero complicarme La vida buscándolo Porque a lo mejor Ni siquiera lo puedo ver Así que si no lo puedo ver Tampoco me voy a molestar En buscarlo ¿Vale? Vamos a seguir Tampoco Y lo que conseguimos encontrar Conseguimos encontrar Tampoco hay frustrarse Si no completamos Los niveles Entre comillas Al 100% Yo creo que hemos sacado Bastante recursos Hemos sacado un nuevo personaje Todavía no sé cómo avanzar Hacia el otro lado Que es lo que me da rabia Me da Que no sé cómo avanzar Al otro lado Pero hemos avanzado Bastante bien O sea, sé que no Debería costarnos mucho Saca eso mismo Vale ¡Ey! Este es el otro lado De la cueva Vale Tenemos un peluchito ahí O creo que es un peluchito Empujar ahí ¡Ca! Que es un monstruo Pensaba que es un conejo Chicos Vámonos a por él Me han engañado Totalmente Espérate Ven aquí Vamos a ponernos En formación ¿Vale? Vamos a ir Ahí Perfecto ¿Vale? Vale Vámonos ¿Por qué? Porque me interesa Llevar a estos Es que hay que sacarlos ¿No? ¿La ha dejado hundidos Ahí también ¿O qué? ¿De aquí más? Vale Perfecto Aquí nos faltan De estos Vale De momento Bien Ahora vamos a rescatar Este objetito de aquí Que le tenía yo ganas Para que se lo lleven ¿Vale? Por ahí hay alguna zona Por donde ir ¿No? O a esa sensación Al menos No sé si hay alguna zona De verdad Para recorrer hasta aquí Pero bueno ¿Qué pasa? Van por aquí ¿No? Es una máquina esta De música Por lo que estoy viendo ¿Vale? Una máquina Una máquina esta típica ¿Vale? Y creo que por aquí Ya no hay nada más ¿No? No estoy viendo así Nada que sea más Necesario Habríamos completado todo Porque esto que lo habéis Para pasar de aquí a aquí Me lo imaginaba ¿Vale? En fin de cuentas Me lo imaginaba Nos queda este contrarreloj De aquí Que podemos ir hasta allí Si queréis Completarlo Que es lo único Que nos falta En verdad No veo nada más Así que podamos completar Por nuestra cuenta Digo Vale Un zonajero Esto por aquí Y falta la cajita de música Vamos a echarle una mano Porque si no No llegan Estos campeones nunca Venga Venga Llevarla hasta ahí Perfecto Vale Completado eso Llevamos un 83% De la mapa Deberíamos ir hasta acá Hay un muro Creo que necesitamos Los Creo que necesitamos Los Los que son Los buenos ¿Sabéis? Los petreos Para poder hacer eso Maldita sea Si los petreos No podemos avanzar Hasta ese muro Vamos a comprobarlo ¿Vale? En un momento Si no Sinceramente Va a ser una F ¿Vale? Porque si no Podemos con los petreos Si necesitamos petreos Para esto Deberíamos volver A recolectarlos Y eso sí que va a ser Una F Pero de las grandes Vale Aquí también hay otra cosita Que no sé lo que es Vale Que esto no sé Que es exactamente Para cerrarlo Esto era para cerrarlo ¿Verdad? Luego teníamos a este ahí El gruñón Aquí es donde estaba El melón Wow Tranquilo hermano Esto no me acordaba yo De esto Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está el contrarreloj aquí? Bueno Hasta aquí me puede llevar ¿No? Llevan hasta ahí Que será más fácil El muro Este muro Que hacía falta Los de agua ¿Cuál es? Dice Y aquí ¿Cómo carajo Rompemos eso? Con los de agua No se va a poder ¿No? No No Necesitamos explosivos O algo Dice No has hecho ni un racuño Ya lo sé No has hecho ni un racuño Es decir Que aquí no podemos llegar todavía Pero que estoy viendo Igualmente no nos queda Mucho más tiempo Por lo menos No nos queda más tiempo Así que de momento Vamos a volver a base A lo mejor Tendríamos ir a otra zona ahora Salta Ochin Por Dios No me deja Chicos No me deja Maldita sea No puedo saltar Maldito gordo Perro gordo Vale Pues no podemos Hacer nada más Podemos tener la base Hasta aquí Para no tener que llegar Hasta el otro lado Eso va a ser lo bueno Vale Mover la base Hasta aquí Perfecto De momento Creo que podemos partir Si me deja Podemos partir Quiero partir Maldita sea Que no me deja partir Chicos ¿Lo podéis creer? Quiero partir Quiero irme Quiero irme Chicos Pero no me deja ¿Por qué no? Ah no Bueno Espérate Si podemos hacerlo De terminar el día ¿No? Creo que teníamos la opción De terminar el día O algo así Terminar el día Sí Justamente No Terminar el día Que ya hemos llegado Hasta el final Podemos terminar el día Que no me acordaba Ya ni como era Vale Con esto Nos vamos Hemos saqueado Dos cuevas Creo Dos cuevas Si hemos terminado Una cueva O por lo menos Hemos saqueado dos Hemos limpiado Lo que sería Casi todo el mapa Es cierto Una cosita Que no podemos romper Que no sé Si necesitamos A los pibing Petreos O a alguno Explosivo Que exista Por ahí Pero está claro Que los pibing Que tenemos Actualmente No son Suficientes Para conseguir Romper ese muro Está claro ¿Vale? Está bien clarito No hay manera De romperlo ¿Vale? De momento Vamos a llegar hasta aquí Esto lo podemos saltar Ya ver que nos cuentan El día 14 De exploración Dice Mika Hach Y un nuevo Florante Tres de experiencia Evidentemente Es que lo hemos hecho genial ¿Qué más? Lustronio recogido Que es un montonazo De 56 A 83 Es un gran progreso Ha sido muy muy grande A ver que nos cuentan ahora Dice Ochin Parece una raza Muy poco común ¿Sabes de dónde nació? Dice Sus ancestros Han vivido Con la familia Sefer Durante generaciones Pero ignoro De qué planeta provienen Aunque No hay duda De que su raza Posee las características Perfectas para ser Un perro de rescate Principalmente Me estoy refiriendo A su habilidad De cargar con cosas Aunque también Cabán y Rastrián De maravilla Todo esto sumado A una excelente visión Y su pelaje suave Y blandito Son compañeros ideales Y tan monos Resumiendo Que no tienen ni idea Vale Ahora nos falta Por completar la brigada El rescate de Olimar Y del resto de personajes ¿Vale? Tenemos por aquí Muchísimas cosas ¿Vale? Que esto Uff Completar la zona 1 Al 100% Es imposible No voy a engañar ¿Vale? Es prácticamente Imposible Día 15 De misión Que la verdad Guau Quedamos un montonazo De tiempo Día 15 De misión Es muchísimo ¿Y qué va a pasar aquí? Atentos que esto es nuevo Vamos ¿Qué pasa? Dice De nuevo El campamento Empezaba a quedarse Sin espacio Para todos Así que hemos ampliado Un poco más Dice Has trabajado Codo Con codo Con las personas Desaparecidas Para que esto Fuese posible Dice Hemos encontrado Algo de materia prima Durante las labores De acondicionamiento Seguro que tú Sabrás cómo darle uso Vale Hemos aguantado el espacio Dice Aprende ya nuevas habilidades Tranquilo Tranquilo Juppi Vale Tenemos más espacio Por aquí Estamos viendo Cómo están trabajando Por aquí Vamos a subirnos ¿No? Han limpiado esta zona Supongo que luego Limpiarán esta otra Pero Quiero ver más cositas Chicos Quiero ver más cositas Tenemos novedades Tenemos expedición nocturna Para este Evidentemente Esto no podemos peinarlo ¿No? Oye ¿Por qué Nos montamos en Ochi? ¿Por qué llevamos a Ochi? ¿Por qué llevamos a Ochi? En vez de al otro Aquí no hay nada ¿No? Sí Por curiosidad Bueno Vamos a hacer Entrenamiento Dice Asegurado de hacer La mayor variedad De entrenamiento posible Créeme Que Ochi y tú No traería la diferencia ¿Vale? Vale Así me gusta Vamos allá Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Natación Nivel 2 Para nadar más rápido Y mejorar la habilidad Aprender carga 2 Aprender super fuerza Con la super fuerza Podemos arrastrar cositas Pero no es necesario Creo yo ¿Qué más tenemos por aquí? Arranque El arranque Es innecesario Curación Puede ser Petición Puede ser que también Pero creo que voy a darle El mordisco Para tenerlo al máximo Sinceramente ¿Vale? Le enseñaba un mordisco Nivel 3 Sí Muy necesaria Muy necesaria Sinceramente Muy necesaria ¿Vale? Dice ¿Quién es el niño precioso Al que nadie le gana ya el mordisco? A ver Oh Ahora puede saltar y todo Wow Dice Nuevo trabajo Sigue así Sin descanso Tenemos aquí El de I más D Dice Jujú He inventado un objeto Nuevo Con el que te va a encantar Fabrícate pronto Un prototipo Ok Vale Vamos a ver Qué es lo que nos podemos mejorar Tenemos 158 Eso son bastantes Los objetos son innecesarios Creo yo Por lo menos Para mi forma de pensar Todo esto es innecesario Pero Hay mejores cositas Como un escudo Nadie A escondensa Y rodea el aire Para reducir el daño Que le causen Eso es muy bueno Antillamas También es bueno Triple golpe Te concedo El poder del triple golpe Un compañero de superficie Hasta una gotita de agua Puede Dorar la roca Ostras Todo esto podemos hacer algo ¿No? Anticorgelante Y agarrabotas Agarrabotas Y simplemente Que no van a empujar Y eso la verdad Que me parece un poquito Meh Vale Interna de cabeza La verdad es que No es que haya mucha diferencia Yo creo que sí Que es un poquito bordio Que no sirve para nada Básicamente Así que vamos a poner Escudos Tanto eléctricos Como Como llamas Y todo esto Creo que pueden ser Bastante útiles Dice Antena de llamada Cuando se pierda Algún payment Puedes llamarlo De vuelta a la beagle Funciona en cualquier momento Cuando No esté en tu pelotón Ok Me voy a quedar Con el golpe triple Seguro ¿Vale? Y el golpe triple También nos vamos a quedar Con el de Escudo ¿Vale? El escudo Vamos a empezar Con el escudo ¿Vale? De momento Esto nos puede servir Bastante Es lo más útil Creo yo ¿Eh? Vale Vuelvo que no necesites algo Bien mejorado está Y aquí tenemos Batalla de Andorri Desafío de Andorri Hay nada más Que podemos hablar Y expediciones Nocturnas Creo que es lo siguiente Que tenemos ¿No? Picopedia Tesoropedia Arice Muchas gracias por rescatarme Que apuro Hoy pasado Vine porque había oído Que muchos tesoros En el accidente No encontraban los planes Me llamo Snout Por cierto Y me dedico a catalogar tesoros Reúno mis hallazgos En una enciclopedia La tesoropedia Tesoropedia ¿Vale? Vamos a verla A ti también te interesan Los tesoros Puedes consultar mi tesoropedia Cada vez que quieras Quiero decidir En realidad perdí Todos los datos Con el accidente Pero por eso Si vas consiguiendo Algún tesoro En la exploración Me permitas Trasarlo Y catalogarlo Ok Así tendrás Todos los objetos Siempre a vista Perfecto ¿Vale? Vale Vamos a ver Venga Quiero ver la tesoropedia Oh También no está Oh Esto me viene muy bien Gracias por haberme Permitido ver Tal maravilla Si encuentras más tesoros Tráemelo de vuelta ¿Vale? Necesitamos conseguir 100 Para que no te dé más Todos estos encargos Son buenos Tenemos lo de los patitos Pero la verdad Me interesaba ver El tema de la Bueno Esto lo hemos conseguido Al 100% Esto sí que sí Quiero ver Lo que son Los Los dispositivos De videojuegos ¿Vale? Las consolas Por decirlo así A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué carajo es? Chicos Esto ni siquiera sé Lo que es Nintendo 2004 Eh Puedes Ocultar texto ¿Qué texto? Ahí está ¿Vale? No El de los lados ¿Vale? Y la Game Boy Evidentemente Por favor Peso 10 Valor de lustro 150 150 110 150 También La verdad es que La Game Boy Advance Restaurar estado ¿A qué te refieres? Ah Con empezar ¿No? Esto puedes cambiar De día o de noche Me encanta El detalle de luz Observar de cerca Si veis Se la han currado Bastante Está muy bien diseñada Incluso tiene Algunas cositas Algunos de Que si tiene La original No está mal Chicos No está mal La verdad es que Se la han currado Vale Pues esto simplemente Es para ver los objetos Y que nos den Más tesoros Pásenlo por aquí Cada vez que quieras Echar un vistazo A la tesoropedia Ok Vale Pues de momento Gente Creo que lo vamos a dejar así Dentro de que Ya haremos En el próximo episodio Una expedición de día Si puede ser Que tiene que estar Tiene pinta De estar emocionante Una expedición de día Sería Bueno de noche Perdón De expedición de estas de noches O nocturnas Mejor dicho Y espero que hayáis disfrutado Del vídeo Dejadme un grandísimo like Por ahí Y nos vemos En la próxima cracks Chau chau